A ver que hijo Hay vallenato cantando Vallenato llora Por ejemplo ahora Cantarle a tus amigos Que los veo complacidos por allá Y se sonrían y miran para acá Que los veo complacidos por allá Y se sonrían y miran para acá Pero no saben que en mis canciones A veces lloran cuando las canto Y se canonizar el vallenato Al mundo le sirviera de alegría Porque cantando las canciones mías Hasta despiertas se visten los santos Porque cantando las canciones mías Hasta despiertas se visten los santos ¡Ey! ¡Los carbonitos a ver! ¡Cabro sea de caravaggio! Hay las mujeres que vivan Con un barrancero Oiga mi consejo Después la felicito Y uno llegue después de unos traguitos Y encuentre a su mujer llena de vida Y uno toque la puerta y enseguida Le abra la puerta al rey de la familia Porque es bonito que la mujer Recibe al hombre en esta forma Así vive y contenta toda hora Y apuesto que el marido no le sabe Si no le encuentra vuelta una león Tiene que regresarse pa' la calle Tiene que regresarse pa' la calle La mujer vive sola en la casa El hombre sale y llega tarde Por eso es que hay problema en los hogares Pero la mujer tiene la razón Porque si es ella quien llegara tarde No existe el respeto ni el amor Porque si es ella quien llegara tarde No existe el respeto ni el amor El condor herido al fin no se fue La Virgen del Carmen Lo hizo regresar Ya que no se hizo loca a risar Mis hijos, mi mamá con mis hermanos Y la condor que me dejó llorando Yo no veo la razón por qué te va La mujer vive sola en la casa El hombre sale y llega tarde Por eso es que hay problema en los hogares Pero la mujer tiene la razón Porque si es ella quien llegara tarde No existe el respeto ni el amor Porque si es ella quien llegara tarde No existe el respeto ni el amor ¡Claro que sí!